El pater zorro desprendiendo flow por todos lados Zorrito pasa venga para adentro o te calzo una hostia como a Moroshi Hasta que se lleve una buena hostia, claro Damas y caballeros dorriles, toca noche de zorretes, noche de preguntas Y antes de comenzar con las preguntas que me las tiráis al pecho, controlo y respondo Tenemos que hablar buena familia dorril Este domingo familia de zorros no hay misa, habrá entrevista, vale Te aviso para que no te pillen medio torcido y no te calmes en una semana De hecho, yo estoy grabando esto un miércoles, tú estarás viéndolo un viernes Pero yo en tu presente estaré ahora mismo en Madrid Si, así funciona la vida de youtuber, estoy dejando el vídeo preparado con dos días de antelación Estaré en Madrid preparando las entrevistas para que luego el domingo la tengas Entonces, no te me quejes hijo mío, no te me quejes que esto no da para más hombre Es que todavía os quejáis, pedazo de zorros, que sois unos zorros Todavía os quejáis, nunca tenéis suficiente macho Dicho esto y avisada a la buena familia zorril comunicación para que no tengamos crisis Producción, échate el móvil hombre Gracias producción, comenzamos Os he avisado, no me calcéis un dislike, os he avisado Y quien avisa no es traidor, dijo alguna vez un señor por ahí, en algún monte seguro El zorrito Newhouse Cocktail pregunta lo siguiente ¿Cómo y cuándo ha sido tu peor borrachera? Contando la resaca O sea, si tengo que contar la peor borrachera in situ de fiesta Contando también la resaca, ¿no? El cómputo total Déjame pensar un poco porque son unas cuantas Vamos a ver, yo recuerdo una borrachera que acabé muy mal Y no fue culpa del alcohol Señoría, créanme, por favor Yo esa noche cené con un amigo del chino Típico del chino, yo siempre me pido arroz tres delicias Y siempre me pido la misma mierda Rollito de primavera ¿Y cómo se llamaba lo otro? Ternera con salsa de ostras, ¿puede ser? Ternera con... ternera, sí Mucho líquido, negro, oscuro Esa mierda me mató O sea, sí, arroz tres delicias Rollito de primavera Es que siempre pido lo mismo, de verdad que sí Y creo que es ternera con salsa de ostras Es que creo que lo estoy diciendo bien Entonces, sobró comida Y sobró ternera de esta ¿Vale? Entonces cenamos en su casa Sobró comida No lo metimos en el frigorífico Yo qué sé Éramos jóvenes e inexpertos Nos fuimos de fiesta Dinan, dinan, dinan Venga, dinan, dinan, dinan Venga, dinan, dinan Un poco de tuki, 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 tuki Con las bellas damas Ahí, tuki, tuki, tuki Volvimos A altas horas de la noche En torno, pues no sé A las cinco de la mañana Con un poquito de alcohol en el estómago Y yo pensé Bueno, hay que comer un poco antes de dormir Porque claro Está casi indivinible el estómago Entonces volví a ver La ternera con salsa de ostras Esperándome ahí Que no se metió en el frigorífico Y dije Bueno, pues me lo como Y me voy a la cama En qué momento, señoría Me comí esa mierda Y no sé si fue por la mezcla Porque se quedó fuera del frigorífico O porque los chinos Nos quieren matar De hecho crearon el coronita Dicen por ahí los negacionistas estos Entonces me lo comí Me fui a la cama Y estuve en la cama Media hora Porque el resto de la noche Estuve vomitando Sin parar Entonces Yo diría que es la peor noche que he pasado Pero tampoco es culpa del alcohol No sé lo que pasó El zorrito Escardarma Pregunta lo siguiente ¿Qué pasó contigo? Y Jesús Varela Bilbo Os encanta hacerme esta pregunta Y es que, señores Esto ya se contestó Hice un vídeo en exclusiva Que ahora mismo lo dejo por aquí No me acuerdo muy bien Cuántos detalles di Porque son cosas privadas Y yo me conozco Y sé que tengo unos límites Bien pautados Pero te lo dejo por aquí Y creo que aquí se contó bastante bien Es una buena biblia Es un buen vídeo Es bastante largo Continuamos Salseosos No Salsosos La hijita zorrita Veanabagor 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 Es que de verdad que todos los nombres La hijita zorrita Veanabagor Pregunta lo siguiente ¿Qué quería ser de pequeño? ¿Qué no quería ser? Quería ser todo Sacaron Jurassic Park Pues yo quería ser paleontólogo ¿Por qué? Porque yo quería buscar al T-Rex De hecho El T-Rex Es bastante guapo De hecho Yo no es por meterme con los animales A día de hoy Pero comparas a los animales De hoy Con los dinosaurios Y yo no sé por qué Pero los dinosaurios Eran todos como muy guapos Y los de hoy No son tan impresionantes Algo pasa aquí Negacionistas Yo creo que lo de los dinosaurios Es mentira Yo creo que lo de los fósiles Es una coña Obviamente es broma ¿Vale? Pero habrá gente Que posiblemente lo piense Quería ser paleontólogo Después claro Sacaron Despenders Day Will Smith Con los F-18 Ahí Combatiendo Bueno Pilotando contra los alienígenas Que tenían un escudo protector Cuando metía así los torpedos En una película muy buena Entonces yo Por alguna extraña razón Quería ser piloto de caza Es que yo era muy influenciable Con las películas Menos mal que no veía No por con esa edad Porque si no Ya te imaginas Lo que quería ser No lo descartes Buena merienda ¿Qué más cosas quise ser? Ah Fútbolista Clásico ¿Quién no quiere ser futbolista? Obviamente de recreo Además la canción de Oliver y Benji Producción Póntela un segundo Oliver y Benji Estos dibujos Tuvieron una gran influencia En mi niñez Entonces yo salía al patio Y venga que si El tiro del tigre Y quería ser futbolista Entonces yo diría que Ah bueno Y con Félix Rodríguez de la Fuente Me gustaban mucho los animales A mí de verdad Pero mucho mucho Y ese señor Que en paz descanse Estaba de moda Y hacía documentales Entonces yo quería ser De esos que hacían documentales También Seguimos Lo que está claro Que no quería ser Es youtuber Porque ni siquiera existía Que hago en la hostia bendita Pero sigamos Daniel Guión Bajo Kit 82 Pregunta lo siguiente ¿Qué ha sido lo peor Que le has hecho A una bella dama? Pero por favor ¿Por qué? Presupones Que yo he hecho algo mal ¿Presupones acaso Que he dejado A una bella dama A medias? Tengo que decir que así Voy a ser sincero Vamos a ver Yo he dejado a una bella dama A medias Pero realmente No será porque No tenga conocimientos suficientes O porque no me esfuerce Lo suficiente Sino porque Yo lo siento mucho Bellas damas Escúchenme Hay alguna por ahí Que es que Que tenéis un problema Que no sé Que el problema es vuestro O sea No es por proyectar Pero no llegan Hay algunas que no llegan Y claro Es que Llega un momento En el que ya Eso cansa Ya La cansa Es decir A ver Tú puedes visualizar Y puedes tirarte el rollo Y decir Dos horas Dos horas A ver Realmente dos horas Llega un momento En el que tú ya quieres acabar No, no Es que habéis Las películas han hecho mucho daño O sea Yo soy de tardar Porque yo lo tomo con calma Yo suelo repetir Pero No nos pongamos tampoco aquí Flipados Y yo Estaba con alguna bella dama Que no llegaba Hiciese lo que hiciese Bajase al pozo Me pusiese así A esa Le contase Pues yo que sé Igual La hablaba ¿No? Va a decirle cosas morbosas Yo que sé No llegaba ni para atrás Y luego Ella incluso Reconocer ¿No? Pues Es que esto Me pasa siempre De hecho Por conocer He conocido bellas damas Que nunca Con ninguna pareja sexual Ha llegado Vaya pedazo de chapa Os he dado Y encima Esto no es lo peor Que le he hecho A una bella dama Lo peor A ver Yo nunca he sido infiel ¿Vale? Entonces diría Que lo peor Era cuando Era inmaduro Era un poco Capullo Rollo La chica Podía estar Muy ilusionada Y yo saber Que eso no iba A prosperar O sea Yo no Yo no estar enamorado Ni pillado Pero estar por estar ¿No? Yo creo que esto Lo hemos hecho todos Alguna vez Entonces yo creo Que lo peor Era eso Cuando era así Un inmaduro Pues que muchas veces Tenía medio novias Y estaba por estar Y la chica estaba En plan Super ilusionada En plan Super a tope Y entonces En cada una época Así de mi juventud Que lloraban Bastantes Algunas por mí Por eso Ha suenado un poco flipado Pero es verdad Lloraban por mí De hecho tenía una coña Con mis amigos De eso De que todas lloraban Pero a ver Pero por eso Simplemente porque yo Estaba por estar Luego se rompía eso Y yo que sé Como se ilusionaban también ellas Pues yo que sé Lloraban Voy haciendo llorar A las bellas damas Es lo que hay Señores Prosigamos El zorrito Nacho Portillo Pregunta Siente Influencer fitness Que más te guste Fuera de cámaras A ver Yo es que tengo aquí Un grave problema Porque Ángel 7 Real Y Enico Batman Science Son bastante entrañables Bastante achuchables Son bastante majos Los dos Entonces claro Me estás haciendo elegir Aquí entre dos Bombones No sé Yo creo que Enico Es muy buenachón ¿Vale? Pero es un poco cura Es un poco Un poquito que le falta Enico Un poco Un poco te falta Entonces claro Con Enico a lo mejor Para hablar de cosas serias Sosegadas y tal En un banco El atardecer Yo con Enico me siento Y hablamos en un atardecer Pero Enico es como Para planes tranquilos ¿Vale? Pero alguien así Que tenga un poco más De chispa Un poco más De maldad Un poco Que sea un poco más Cabroncete Pues yo diría Que Ángel 7 Real Yo con Ángel 7 Real Yo creo que Estuvimos poco tiempo Pero a mí me dio la sensación De que si nos vamos a jugar un patito A cenar por ahí y tal Iba a estar ahí en mi salsa Porque yo creo que Ángel 7 Real Es muy formalito él Pero tiene un toque así Un poco Un poco Bribón Entonces Enico Enico lo siento Para ti los atardeceres Y para Ángel 7 Real Las noches Las noches locas Continuamos El zorrito de Pull Up Boy Que siempre sale Este cabrón Tiene aquí pillado ya El monopolio Pregunta lo siguiente Siempre hablamos de las cosas malas De Amtel Pero ¿Crees que tiene cosas buenas? Obviamente Todo el mundo tiene cosas buenas No seáis cabrones Vamos a ver Amtel tampoco es que hablemos Las cosas malas A ver si que le dimos caña Pero realmente Amtel Es un meme El hecho de la bata Del nombre Pero tampoco es algo que digas Venga esto es una lapidación Cosas buenas Es un currante del copón Es un tío muy 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 Bastante térrico Bastante cabezón El tío va ahí Bin 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 Currando por sus objetivos Y eso me parece admirable Entonces pues bueno Vamos a decir que es un currante Elijito zorrito Álvaro Prieto 25 Pregunta o siguiente ¿Cómo haces para mantenerte tan enérgico? Yo estoy siempre reventado Esto es una buena pregunta Porque os voy a contar mi secreto Pero yo creo que esto lo sabe todo el mundo Realmente Yo en el pasado Era bastante bastante más Chof Bastante más tranquilo Y bastante más Que me sentía incluso cansado Por mucho que descansase ¿Vale? En mi vida he incorporado La proactivación ¿Vale? El hacer muchas cosas Vídeos Grabar Entrenar No sé qué No sé cuál 50.000 cosas Entonces Yo tengo la cosa De que a más haces Más activo Y a más haces Más energía O sea De verdad Yo no sé si habrá algún estudio científico Pero yo Si un día Me levanto Es que muchas personas Yo creo que hacen esto Se levantan Cogen el móvil El desayuno La televisión Se ponen en el sofá Después a lo mejor salen un poco Sofá Si tú llevas ese ritmo Que mucha gente lo hace Yo creo que Ese estilo de vida Te hace estar más cansado Pero yo en cambio Me levanto Para empezar Tengo unos hábitos Ya un poco de guerrero Me levanto Me preparo un desayuno caliente Parece una tontería Pero ya tengo que cocinar ¿Vale? Y parece una tontería Pero entre ponerte un desayuno Pues eso Leche con cereales O leche con no sé Que no tengas que hacer gran cosa Es como todo más rápido Y es posible que te apalanques más Yo me levanto Desayuno caliente Me preparo una tortilla Desayuno de pie No sentado No tumbado No en el sofá De pie Pum, 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 pum Unos estiramientos Empiezo el día con estiramientos Buena hidratación Me limpio bien la cara Digamos que ya empiezo Con unos hábitos Que me activan Y luego Pues bueno Como empiezo a hacer muchas cosas Grabar Preparar Canal secundario Esta noche hago directo Tengo que preparar el tema del directo Pim, pam, pim Contestar correos Ya entro en una vorágine De activación Que entonces pues bueno Pues eso Y luego pues tener objetivos Como tengo objetivos Los objetivos yo creo que te mantienen Bastante como con energía Yo creo que es eso No sé si os habré contestado Os habrá gustado la respuesta Pero bueno Señores Es lo que hay Es una respuesta gratis Tampoco puedes exigir más Guapos El zorrito Jorge 10, 24 o 1014 Guión bajo Siempre para complicar La asistencia A papi zorro ¿De qué se arrepiente Papá zorro? Yo creo francamente Que de lo que más me arrepiento Es de no haber empezado Antes A cambiar mi vida Quiero decir Yo he estado 15 años En el ejército Hasta que por fin Me pude ir Gracias a este trabajo Las redes sociales Twitch Y todo esto Pero yo empecé En torno a los 30 Y a los 31 A provocar este cambio A dar motivos A mi vida Para sufrir un cambio Os animo a todos Que empecéis ya Tengas 21, 22, 23 A marcarte unos objetivos Tener algunas metas Y a darle caña Está muy bien tener tu ocio Está muy bien tener tu tiempo libre Pero vete ya Estructurándote unas metas Y venga Que hay que cambiar la vida Y tenemos que ser ambiciosos Entonces me arrepiento de eso Pero bueno Más vale estar de que no Queda Aquí estamos El hijito zorrito Mbellido Pregunta lo siguiente Del 1 al 10 Que Wisaian le das Vaya pedazo de pregunta Zorril Bien tirada al pecho Vaya callejón Vaya sabotaje Le acabas de meter A papá zorro El invencible Me va a meter Uno de esos puñetazos Que mete él Al muñeco ese Sin brazos Que pega todos los días Vamos a ver Voy a ser sincero A mi de Sayan Kiwi Me parece una chica Atractiva Físicamente Tiene un cuerpo bonito Y de cara No es una chica Fea Vale Entonces en líneas Generales Vamos a decir Que es una chica Atractiva Cálmate Porque eso no significa Que la daría Y obviamente voy a decir Que no Porque no voy a decir Públicamente que sí Porque coño Es un berenjenal Que habéis metido De la hostia Yo soy sincero Pero hostia Hijos de puta No me metéis En estos fregaos Entonces obviamente Pues eso Es una chica Que me parece atractiva Pero quizás Su personalidad De Spice Girls No me termina De casar Entonces su personalidad No me atrae mucho Creo que tiene un cuerpo atractivo Pero su personalidad No me atrae Entonces pues diré Que no Ahora empezarán los tíos Los tíos Damos a las tías Aunque nos caigan mal Solo por ser atractivas Señores La fiscalía De la sexualidad Va otro día eso El zorrito Jabiloz 9 Pregunta Lo siguiente ¿Quién es para ti El mejor youtuber Fitness Valorando su contenido Base social Etcétera Francamente George Tabet Y Joan Pratales Diría que a día de hoy Son los mejores Youtubers Fitness O los que están creando Un contenido más Acorde con el nicho Y que quizás Más proyección Tengan En el panorama Más aún De lo bien Que les va Creo que ese formato Que tiene en rollo Como si fueran capítulos Porque son vídeos muy largos Vídeos como muy Desde dentro Como si fuera el making of Pero de sus propias vidas Entonces como tienen un formato Muy largo Es un formato que interesa mucho Creo que Y luego son personas Que destacan mucho En sus mundillos Pues creo que sin duda Lo van a petar De hecho George Tabet Yo creo que va a llegar A un millón de seguidores No sé cuándo Pero llegará Y encima Tienes a uno Que destaca mucho Dentro del culturismo Y otro que destaca mucho Dentro del mundo de la fuerza Que tienen un formato similar Sí que me parece un poco mejor El de George Tabet Un poco más cuidado ¿Vale? Sobre todo el tema audiovisual Pero es como muy parecido El contenido Lo que pasa que Distintas ramas Y luego bueno Tienes a Greenfield Que creo que se lo curra muchísimo Pero ya es un poquito más De los derroteros De las peleas Entonces pues bueno También es un buen canal Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No me calcen dislike Por no subir misa Que me estoy esforzando mucho Y merezco vuestro apoyo Y además comunicación Os he avisado Somos una familia Con comunicación Chicos Lo voy a mirar No me calcen dislike Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team Del equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo